Se me ocurrió llenar de sabor de mercadito a mi sopa favorita Presentamos Fideo a la crema de elote tatemado maruchan ramen Siguiendo lo que hemos aprendido en el mercadito Colocamos en el comal a fuego medio Que sus granos de elote Así es Junto con cebolla Y su inseparable amigo, el ajo Así es, hasta tatemar esos granitos de elote Y el ajo y la cebolla simplemente asaditos Minutos después el ajo ya tiene esa presentación asadito Después la cebolla Y este elote ya está en el punto que queríamos Desde la vía láctea, leche Y toque de mamá, crema Momento de un éxito pa' ¡Lincuán! Llevamos a calor Bueno, bueno Y para mi elote tatemadito Solo mi sopa maruchan ramen favorita Así es sabor, camarón picante Colocamos maruchan ramen cortada por mitad Y dejemos que se cocine durante 3 minutos El elote tatemado y el sazonador camarón picante Se llevan increíble Apagamos, le meneamos y esperamos tan solo un minuto La nueva presentación de los elotitos tatemados de la esquina a continuación Un detalle más Elotitos baby también asaditos Y para acompañar, panecillo Para ustedes con amor Fideo a la crema de elote tatemado maruchan ramen Si lo imaginas, con maruchan ramen lo cocinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso! ¡No! ¡No! ¡Ung! NOTPs таким Gracias por ver el video.